Bueno, se van acabando mis horas en Venezuela. Aquí voy a encontrarme con unos panas moteros. Ah, aquí está la corte motera. Aquí está la corte motera. ¿Todo bien o no? Buenos días. Buenos días. ¿Qué más? ¿Todo bien o no? Mucho gusto. Mucho gusto, hermano. Juan Sebastián, ¿cómo vas? Javier Escalante. Muchas gracias, hermano. Buenos días, hermano. ¿Qué más, hermano? ¿Vino o no? Juan Sebastián, ¿cómo estás? Mucho gusto. Cero, ¿cómo estás? Mucho gusto. Juan Sebastián, hermano, ¿cómo vas? Bien. Ah, bueno. ¿Todo bien o no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Venezuela con César, que es como el fundador de Trochas Táchira, que hace el off, me escribió por Instagram, vio que a mí me gustaba el off y me dijo venga que le tengo una rutica sabrosa por acá en San Cristóbal. Entonces me está llevando a sitios turísticos. Este puente me acaba de contar él que lo hicieron los mismos que hicieron la Torre Eiffel. Al parecer porque no es información completamente verídica o certificada o comprobada, pero dice el rumor. Pues, aires de ese tipo de ingeniería o de arquitectura sí tiene. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la Tierra. Me gusta, me gusta. Vista a el municipio de San Cristóbal Táchira. La historia es que hoy me citaron César y algunas personas para salir a rodar, conocernos, intercambiar experiencias. Entonces estamos de vueltecita por acá y les dije que me trajeran algún mirador donde pudiera ver todo San Cristóbal. Y pues, bueno, este es el resultado. Muy bacano, muy bacano. Similitudes con Medellín, muchas. Medio valle, medio plano. Es chévere, chévere, chévere. Y bueno, aquí vamos, vamos de vueltecita. Ellos me van a llevar a unos sitios que me dicen que son muy bacanos para andar en moto. Que pasa el tiempo y voy aprendiendo cosas de todo lo que he recorrido en Venezuela. Me doy cuenta que la comunidad motera siempre ha estado muy activa. Y bueno, cuando yo intenté hacer contacto con la comunidad motera venezolana, pues yo no sabía los nombres de los grupos, no conocía gente. Yo contacté un grupo que decía Moteros Venezuela, que era el más genérico de todos. Y ahí hice como mi primer contacto con Joel. Yo Joel estaba en Caracas. Y bueno, ya estando aquí en Táchira, me doy cuenta que esta comunidad de Táchira es muy activa, muy viajera, muy conocedora. Como que conoce gente en todas partes. Entonces, y así me fui dando cuenta por varios estados que hay mucha gente, mucha gente con redes de apoyo. Entonces, a mí me faltó de pronto, pero es que como no sabía, no me faltó, sino que era desconocimiento. Si yo vuelvo a Venezuela, que es lo más seguro, créanme que iba a tener amigos en cada estado que me pueden ayudar, brindar apoyo, ayudar con el tema de la gasolina, si es que el problema persiste. Alojamiento, no me voy a parar por nada. Porque la verdad es que todas las personas me han ofrecido apoyo. De todas las maneras posibles. Entonces, bueno, no los conocía. Ahora me voy lleno de amigos, contactos. Entonces, sería un viaje muy diferente, más barato. Porque ellos me podrían guiar mucho mejor de dónde comprar comida, dónde hospedarme, qué lugares ir más específicos. Bueno, a esto vine yo a hacer contactos. A conocer gente que me pudiera servir y servirles a ustedes. Para cuando se anime alguien de ustedes a venir por acá, simplemente me pide los contactos, se los paso. Y va a ser una experiencia mucho más sencilla, más fácil, más guiada. Muy chévere, muy chévere. La mía fue una expedición de aventura con mucho desconocimiento. Y bueno, era también parte de lo que quería. Y es parte también de lo que ha sido que este viaje sea tan espectacular. Seguimos de vueltecita por acá con los muchachos de Trochas Táchira. Con César, su papá y varios colegas más que les voy a estar mostrando enseguida. Bienvenidos a Peribeca. Un pueblito aledaño a San Cristóbal. Muy colonial por lo que puedo ver. ¡Suscríbete al canal! San Cristóbal la verdad tiene mucha historia. Táchira en general tiene demasiada historia. Y bueno, César sabe como mucho dato turístico que me ha ido compartiendo a medida que vamos avanzando. Es muy chévere andar así guiado porque va uno confiado, tranquilo, aprendiendo, disfrutando, conociendo. No pendiente de un GPS desactualizado que me mete por donde uno es. Entonces me disfruto de esto bastante y el paisaje está muy bonito. Me gusta andar con gente que le gusta lo que a uno. Las carreteras alternas, las trochitas. Este tipo de terrenos, esto es lo que a mí me gusta. Para poner a prueba a mi muchacha. Que también le encanta que la ponga a prueba. Está bonita, bonita la ruta a la que me trajeron los de Trochas Táchira. ¡Suscríbete! 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 ¿Son las minas de carbón? No, esos son los hornos. ¿Los hornos? Ah, ya. ¡Una de la ruta cuando se suba allá, después de la forma de lima de la derecha. Ah, listo. ¡E una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espectacular esa cascada! ¡Fue bueno! Me hubiera encantado hacer más de este tipo de rutas por todo Venezuela. Pero bueno, no di con las personas como di con las que estoy aquí. que disfruten esto. Pero bueno, todo, todo me indica y me lleva a volver una vez más. O quizá más de una vez. ¿Quién sabe? Venezuela me gusta, Venezuela me gusta y mucho. ¿Qué digo? Me gusta, me encanta. Ayer y antier llovió bastante. Me decían ellos que esto normalmente es un tierrerito sabroso. Pero como hubo tanta lluvia, hay algo de pantano. Pero se disfruta. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay algo que he visto demasiado en muchos lugares de Venezuela y es el mal manejo de las basuras. En cualquier parte se encuentra uno paisajes así. O sea, creo que no tienen relleno sanitario, sino que buscan lugares donde quemar la basura y así se deshacen de ella. Falta mucha normatividad en muchos sentidos. Pero bueno, me acuerdo cuando Medellín era así. Uy, qué paisaje. Está muy bonito esto por acá. Ah, en Coconuco. Sí, parecido. Ah, sí señor. Muy parecido. Está poblado. Sí. ¿No hay nadie? Ah, no, en la parte de la mina eso es solo. Solo, ¿no? Abandonado, sí. No vive nadie. No, sí, sí, sí. Está muy bonito. Está súper esta ruta. Muy bonita. Vamos a ver que César hace eventos de tipo rally aquí en Tachira. Pruebas, carreras, rallies, bueno, tipo de cosas. Foto, foto, foto. Eso. Qué bien. César hace eventos de tipo rally aquí en Tachira. César hace eventos de tipo rally aquí en Tachira. César hace eventos de tipo rally aquí en Tachira. César hace eventos de tipo rally aquí en Tachira. Oh, yeah. Gracias por ver el video 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 Muchachos ¿Todo bien? No creo yo Gracias por ver el video ¿Qué es que? Buenas ¿Qué más? Muy bonita Mucho Mucho Muy bien Muy bien Muy bien Bueno ¡SPONDA ir espectáculo miren eso hermoso se ve bacanísimo, bacanísimo comunidades moteras que yo me he encontrado en Venezuela me recuerdan mucho al ambiente motero de Medellín en los 90 que es un ambiente derivado del motociclismo gringo, de los arlistas pero ahora por ejemplo en Colombia ha evolucionado al touring, ya no es un motociclismo de salir a rumba a hacer ruido o a correr sino que ya es un motociclismo en gran parte habiendo también todavía el otro el turismo en moto es el que ha cogido más fuerza y es como lo que la gente busca hoy en día ha evolucionado, ha cambiado me imagino que aquí también migrarán a eso poco a poco porque le van a encontrar mucho disfrute aunque siempre habrá de todo un poco porque para los gustos los colores la comunidad arlistas nunca va a terminar y el ambiente motero de rumba, fiesta, ruido siempre va a existir pero sí, me acuerda mucho al ambiente motero de los 90 en Medellín pero sí, me acuerda mucho más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.